Buenas, buenas. ¿Cómo están? Mi nombre es Lucas Paus. Hoy vamos a estar hablando de crónica de un incidente anunciado. La idea es cómo generar resiliencia a partir de casos reales. Les voy a contar un poco de mí. Yo tengo algunos años ya trabajando en ciberseguridad. Soy un apasionado de la ciberseguridad. Llevo más de 10 años como investigador. En el pasado trabajé como líder técnico formando lo que fue el primer equipo de respuesta antiincidentes para entidades financieras, un CECIR privado. Yo me desarrollé como líder técnico casi durante 7 años. Después estuve vinculada a una empresa de soluciones de seguridad, una empresa de antivirus, en donde me desarrollé como security researcher. Y los últimos años también estuve trabajando como manager o senior manager en una Big Four, haciendo servicios de consultoría. Específicamente hablando de respuesta antiincidentes. Hoy en día, en la actualidad, lidero la parte de prevención de fraudes, de compliance y de infosec en modo, desarrollándome como CISO. En términos universitarios, estudié la carrera de licenciatura en sistemas y tengo algunas certificaciones antiguas como la de CH, la de CHFI, que tiene que ver con el MC Forense. También estudié un poco acerca de CISEME. Y la última que, bueno, la de PPT, que es la de los chicos de base 4, hace muchos años también. Y bueno, finalmente hice algunas que tienen que ver con implementador líder de ISO 27001. Pero bueno, una de las cosas que me motivó a hacer esta charla fue un pensamiento de una persona que es muy interesante. No sé si lo ubican. Esta persona es bastante conocida. Para nada ligado con el hacking, para nada ligado con la ciberseguridad. Sin embargo, tiene ideas o tiene conceptos que aplican a hoy en día. Estas ideas de esta persona fueron escritas más o menos en 1730. Supongo que no fueron las primeras, pero sí fue uno de los primeros en lograr escribirlas. Y esta persona, que en realidad el nombre es Francois Mariet, más conocido como Voltaire, dijo que básicamente se refirió a la importancia de aprender de la experiencia de los demás. De hecho, esta persona es muy singular porque era un filósofo liberal, laico, en el año 1700. Imagínense, fue recontra perseguido. Fue una persona bastante de ciencia, influenciado por Newton. Hizo algunas cosas interesantes que sí podrían ser vinculadas por ahí al hacking de esa época. Por lo menos, lo que hizo fue investigar algunas vulnerabilidades que tenía la Lotería de Francia. Y se juntó con un par de amigos y logró aprovecharse estos defectos y ganarse una fortuna. ¿Qué es lo que pasó desde 1730 ahora? Bueno, el mismo concepto de aprender de la experiencia de los demás fue migrando. Fue cambiando. Hoy esto se conoce como social learning. Y obviamente estamos hablando de lo mismo, de aprender de la experiencia de los demás. Entonces, un poco esto es lo que me motivó hacer esta charla y compartir con ustedes algunos datos que me parecen que pueden ser disparadores para empezar a pensar, a pensar, a cranear nuevas ideas y nuevas metodologías dentro de nuestros equipos de respuesta. ¿Qué vamos a ver durante la charla? Bueno, vamos a trabajar un poco para poner una línea básica. Esto no es una charla muy técnica, sí es una charla más por ahí estratégica, pero sí cuento algunas cositas técnicas que es interesante que por ahí conozcan. Por eso voy a dar como un mini lineamiento. Vamos a estar hablando de decir de qué son los incidentes, qué tipos de incidentes son los que más están afectando a la zona. ¿Cómo es el detrás de escena? O sea, cómo se gestiona un incidente. Voy a contar algunas historias que vivimos trabajando. Toda la gente que trabaja en gestión de incidentes le ocurre bastante seguido este tipo de historias. Justamente voy a tratar de encontrar algunos puntos en común. Y para finalizar vamos a estar charlando sobre algunas estadísticas de este 2021 y algunas recomendaciones como para ir cerrando la charla. Entonces, bueno, cuando hablamos de CIR o de CERT o de SOC, ¿de qué estamos hablando en realidad? Son muchas siglas. En términos generales estamos hablando de equipos de respuesta. Hay que entender que cada equipo de respuesta tiene por ahí un fin distinto, pero a nivel general, todos tienden a tratar de recibir, de contener un incidente y justamente mitigar lo más posible para que tenga un impacto lo más bajo posible. Entonces, existen distintos tipos de CIR y principalmente los primeros que nacen, los primeros equipos de respuesta que nacen son los que son más ligados a CERT, que son entidades o organizaciones por ahí mucho más enfocadas a gobierno o a universidades, que tienen como un fin social un poco más abarcativo. Justamente ahí aparecen los primeros equipos de respuesta con el objetivo de actuar de manera sincronizada ante un mismo usano, ante un mismo virus. Entonces, en ese contexto surge, pero después esto se va avanzando con el término del tiempo y el avance de las tecnologías, incluso de las amenazas. Además, aparecen también organismos no gubernamentales y organismos privados, en donde empiezan a tener que generar algunas defensas contra determinados tipos de ataques y a partir de ahí se empieza a hablar de los CICIRs. Hoy en día existen diversos CICIRs, tanto a nivel latinoamérica como a nivel gubernamental, también existen CICIRs. Y también existen otros equipos que por ahí son los más comunes en empresas, que son los SOX, que básicamente es muy parecido a lo que vendría a ser un CICIR. Generalmente son equipos de respuesta, que dan respuesta, por ejemplo, de nivel 1 o nivel 2. Incidentes que no son demasiado críticos o que no tienen una criticidad en que necesita una mitigación pronta y que si no se hace, tenga un impacto al negocio muy fuerte. Entonces, puede ser una infección de malware que infectó a una o dos máquinas. Obviamente, ahora si esto empieza a escalar y ya tenés 100 máquinas infectadas, bueno, probablemente vas a tener que necesitar la ayuda de un equipo especializado. Y dentro de lo que es el CICIR, hay como una analogía bastante curiosa, que es como que, bueno, no sé, seguridad informática podría ser como una especie de policía local. Y entonces, cuando uno va escalando, llega el CICIR que vendría a ser un equipo especializado, como una especie de SWAT, para responder a determinadas amenazas, que muchas empresas no tienen los skills o los recursos necesarios para poder resolverlas. Y ahora, un poquito más adelante, vamos a ver por qué los equipos de CICIR a veces faltan en las empresas porque la realidad es que se necesitan distintas capacidades que son muy importantes a la hora de formar un equipo de respuesta. Algo que también es interesante hablar es que, dependiendo del tamaño de las empresas o de las entidades, se arman equipos de respuesta ad hoc. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a, de alguna manera, capacitar a determinadas personas de determinados equipos. No sé, el equipo de networking, el equipo de infraestructura, el equipo de ingeniería. Vamos a tomar algunos recursos en específico de algunas áreas como para que, en caso de un incidente crítico, se forme un CICIR-TADOC, o sea, un CICIR en el momento, genere un workroom y toda esa gente se trabaje de forma articulando entre distintas áreas como un equipo de respuesta. Aparte, además, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de un CICIR, va a trabajar sobre distintas capas de seguridad. Como dije, networking podría ser una, otra podría ser la parte de path management, otra podría ser la parte de forense. Y en distintos niveles, ¿no? En distintos niveles vamos a encontrar distintas amenazas, pero también vamos a necesitar distintos skills como para poder enfrentar o entender cómo está funcionando esa amenaza. Entonces, en ese contexto es que se va formando un equipo de respuesta que tiene que ser, por naturaleza, bien diverso en cuanto a los skills. Una de las cosas que tenemos que, o por lo menos me gustaría comentar o contar, es desvelar un poco qué hay detrás de un equipo de respuesta, ¿no? Y qué es lo que normalmente se suele buscar, o cómo se suele, cuál es la metodología de trabajo. Si bien existen muchas metodologías como la del NIS, la del proyecto Amparo, bueno, hay un montón de metodologías que son buenas y que son recomendables, pero bueno, del dicho al hecho, largo trecho, como dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno en principio tendría que tener claro cuando hace una gestión de incidente? Primero entender qué tipo de incidente va a tratar de mitigar, en qué tipo de caso nos estamos metiendo, ¿no? Y a veces esto parece, naturalmente parece bastante sencillo, aunque en términos prácticos a veces no lo es. ¿Por qué digo esto? Bueno, muchas veces existe este concepto de cortina de humo, ¿verdad? Uno empieza a trabajar en un escenario que aparentemente fue un ransomware, un código malicioso que tenía como objetivo cifrar la información y pedir un rescate y bloquear algunos servidores, aunque en realidad lo que estás generando esto es la famosa cortina de humo, ¿no? En tratar de hacer de que la óptica de los especialistas de ciberseguridad va hacia un lado, y por otro lado, los ciberdelincuentes están tomando tiempo para borrar huellas o robar información o generar una transferencia apócrifa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los incidentes hacen mucho ruido porque en un porcentaje alto estos son cortinas de humo, ¿bien? Vamos a estar charlando un poco acerca de los requerimientos, o sea, ¿qué se necesita, qué necesitamos nosotros como para investigar de forma completa, ver la foto completa y en base a eso generar nuestras hipótesis? Vamos a generar, o se deberían generar diversas líneas de investigación, o sea, nosotros tendríamos que plantear nuestras hipótesis y decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo puede haber pasado? ¿Desde cuándo? Y a partir de eso nosotros vamos a ir tratando de construir esa foto. Hay veces que los logs por sí solos no hablan, entonces, si no tenemos como una especie de teoría o algunas teorías, porque normalmente la primera rara vez es certeza, es certera, ¿no? La realidad es que cuanto uno más va avanzando con los años, se da cuenta que las metodologías de los ciberdelincuentes van cambiando. Nos podemos apoyar también en el Mitractat y en todo lo que tiene que ver con ese tipo de frameworks, que nos van a dar una pista de cómo podría empezar o cómo podría iniciarse algún tipo de incidente, pero la realidad es que van apareciendo todo el tiempo técnicas nuevas. Otro punto que es fundamental es entender cómo fue la taxonomía del ataque, ¿no? Generar un diagrama con el cual una persona técnica o no técnica, una persona que por ahí está en la compañía con un nivel estratégico, un nivel gerencial o c-level, pueda entender de forma rápida y concisa y concreta qué fue lo que pasó, ¿sí? Y a través de gráficos y una explicación simple, no a bajo nivel, uno puede entender más o menos a grandes rasgos qué fue lo que pasó, cómo fue el incidente. Otro punto que nos ayuda muchísimo a entender cómo fue el incidente es la línea de tiempo, ¿no? Generar cuáles fueron los eventos más importantes y a partir de eso, qué sucedió, cuál fue la causa y consecuencia de esos eventos, nos va a permitir tener una foto muchísimo más clara y detallada. Las líneas de tiempo generalmente sí son un poquito más técnicas, porque estamos hablando de eventos, de hechos, de sucesos específicos que afectaron a una plataforma y demás. Entonces, sí, probablemente sea un diagrama un poco más técnico, pero al tenerlo mapeado en una línea con fechas, horas y demás, usuarios entrometidos y acciones importantes, nos va a permitir entender muchísimo más fácil cómo fue la metodología del ataque. También algo que es interesante es siempre cuando nosotros hacemos gestión de incidentes, suelen salir a la luz algunas malas configuraciones o malas prácticas que a partir de estas cosas que estuvieron mal implementadas, el atacante pudo tomar determinada ventaja, ¿no? Entonces, en ese contexto es importante tener en cuenta que cuando uno hace un incident response, sí, sin lugar a dudas va a encontrar un montón de cosas que estuvieron mal configuradas, los que estaban mal configurados, pero no se tiene que confundir con un security asset. Nosotros no estamos haciendo una evaluación de todas las soluciones de seguridad, sino lo que estamos tratando de hacer es apagar un incendio. Y en el camino, seguramente vamos a encontrar cosas mal que vamos a tener que reportar, ¿sí? Y justamente acompañar a las conclusiones del análisis estas cosas que nosotros fuimos observando, ¿no? Entonces, entender un poco que el alcance de una investigación no siempre lleva a un security assessment fundamental y, por otro lado, también es fundamental cuáles son las conclusiones, ¿no? A partir de lo que pasó, ¿qué podemos concluir? Entonces, bien, volviendo al tema requerimientos, me parece que es un punto fundamental porque los requerimientos son los que van a nutrir a nuestra investigación, ¿no? Se tienen que guardar de manera segura, de ser posible, se tiene que contratar o, de alguna manera, utilizar un focal point para que sea una persona que se encargue específicamente de pedir todos los requerimientos. Los requerimientos van a ser muchos y no solamente va a ser una sola tanda de requerimientos. No es que nosotros llegamos a un incidente de tal cosa y decimos, bueno, dame todo esto y ya. No, seguramente va a haber un ida y vuelta porque en cuanto nosotros empecemos a avanzar en nuestra investigación, vamos a seguir encontrando más cosas que necesitamos más información, ¿no? Entonces, algo muy, muy, muy importante es centralizar toda esa información y tener una persona como focal point que va a ser la encargada de generar las peticiones en las distintas áreas o de generar el repositorio, ¿sí? Muchas veces esto se suele judicializar, por eso también es muy importante guardarlo y almacenarlo de manera segura. Algo que también surge en las investigaciones es a priori uno se contacta y dice, bueno, ¿qué pasó? Y hay muchas veces que la gente quiere darle todos los hechos, pero también mezcla hechos con teoría, ¿no? Entonces ahí voy a citar a una persona que también me parece muy importante, por lo menos a mí también me marcó en el área de investigación, que es nuestro conocido Dr. House, ¿sí? Y lo que dice es, everybody lies, todos mienten. De alguna manera, nosotros, nuestra investigación la tenemos que basar no en cosas que nos dijeron, sino obviamente la tenemos que basar solamente en logs, ¿sí? Entonces por más que nos digan, entraron por acá, hicieron esto, tatatatatata, bueno, en realidad, si no hay un log que diga eso, no lo creamos, ¿sí? Hay algo que también es súper importante, es no enamorarse de las hipótesis, ¿sí? Las hipótesis están para plantearse, desafiarlas, y de esa manera ir nutriendo aún más la investigación. Ahora, ¿qué tipo de información es la que vamos a solicitar? Bueno, va a depender muchísimo del tipo de incidente, desde ya, y también del tipo de arquitectura, ¿no? Y estamos yendo, si bien venimos de un mundo on-premise, hoy estamos yendo a casi todas las compañías a un mundo con una arquitectura cloud, ¿sí? Y cada arquitectura cloud varía muchísimo dependiendo de su propio cloud, ¿no? No es lo mismo una nube en AWS que una nube en Azure. Y a partir de esto, todo lo que nosotros vayamos a pedir es bastante distinto, o por lo menos se encuentra en distintos servicios, ¿no? O en distintas soluciones. Cuando hablamos de arquitecturas como más tradicionales, como lo que podría ser una arquitectura más on-premise, ¿cuál es la información que más nos va a interesar? Bueno, vamos a estar hablando acerca de logs fundamentales y puse algunos logs que me parece que son inicialmente los primeros que tendríamos que empezar a gestionar, ¿no? Los logs del proxy para ver el caso de que se detecte alguna bajada o algún C2, algún panel de control donde los ciberdelincuentes se están conectando. Bueno, a través del proxy podríamos llegar a encontrarlo. También los logs del firewall, tanto si están mirando de forma interna o de forma hacia afuera, externa, ¿sí? Si los firewalls están loggeando tráfico entrante, saliente, tráfico bloqueado, ¿sí? ¿Qué es lo que están loggeando? En empresas grandes, los logs de firewall son logs extremadamente grandes, con lo cual acá también hay que tener un poco de cuidado. En los logs del correo, muchas empresas están siendo vulneradas a través de su correo electrónico. Entonces, en este punto, analizar un poco qué es lo que está pasando, desde dónde se está conectando la gente también, es bastante interesante. En los de sistemas operativos, generalmente los famosos EVTX nos dan muchísima información, desde qué usuario, hasta qué hora, qué PowerShell corrió, desde qué usuario, con qué privilegio, si lo hizo remoto, si lo hizo adelante del teclado, bueno, nos va a dar muchísima información. Lo que también hay que tener cuidado es que muchas veces estos logs se van sobreescribiendo, entonces por ahí determinadas empresas no podemos encontrar en los EVTX security de hace seis meses, ¿sí? Eso no está porque se van pisando por el tamaño del buffer, ¿no? Entonces, esas son todas medidas que tendríamos que pensar o reevaluar, ¿no? Proactivamente, antes de tener un incidente. Blocks de antivirus, EDR, o cualquier solución que nosotros tengamos también va a ser sumamente valiosa. Y también, en caso de que tengamos que analizar por ahí más en detalle algún servidor o algún endpoint, podemos llegar a necesitar, sobre todo si vamos a judicializar esto, copias bit a bit, ¿no? El famoso DD, imágenes DD. La idea de esto es que si entran en un litigio legal, digamos, uno pueda tener las pruebas y obviamente no trabajar sobre las copias, sino sobre la copia de la copia, básicamente, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto, ¿sí? Ahora, cuando nos pasamos al mundo cloud, cambia completamente. Vamos a tener que tener en cuenta de qué tipo de cloud estamos trabajando, como ya mencionaba antes. Los logs del AWS, bueno, hay un montón. Amazon Inspector, Access Analyzer, AWS, Guardati, bueno, un montón de soluciones que nos van a dar visibilidad, que es un factor súper importante para la hora de entender cómo puede haber sido el origen del incidente o si hubo algún movimiento lateral o qué usuarios fueron comprometidos, ¿sí? También, dentro de lo que es AWS, es muy fácil encontrar normal las configuraciones. Por eso, tenemos que buscar configuraciones de procesamiento, configuraciones de conexiones, ¿no? Entre AWS y el data center, cómo se configuran el manejo de identidades y demás. Ahora bien, por acá, hasta este momento, estamos hablando solamente de los requerimientos. Me gustaría también conversar un poco acerca de los problemas que pueden traer estos requerimientos, ¿no? Conseguir estos requerimientos. Muchas veces lo que pasa es que tenemos soluciones implementadas, pero están mirando hacia otro lado, ¿no? Y eso es una casuística que se repite en un montón de cosas, de casos, ¿no? De incidentes, de empresas, de industrias. Entonces, hay que tratar de analizar y reanalizar varias veces, ¿sí? A ver si realmente estamos monitoreando o estamos logueando lo que es realmente necesario, ¿sí? Otro escenario puede ser que faltan soluciones de seguridad, ¿sí? Otro escenario podría ser que tengan una rotación bastante corta en la configuración de, en cuanto a las configuraciones de los logs, es decir, que se pisen, por ejemplo, al día o a los dos días, ¿no? Y un incidente puede tener fácilmente tres o cuatro meses de antigüedad, ¿no? No necesariamente cuando un ciberdelincuente logra perpetrar la seguridad o vulnerar la seguridad de una compañía, genera un evento que es fácilmente alertado a las horas o días, ¿no? Normalmente eso no pasa, generalmente tratan de hacer movimientos laterales, de robar información, de ir escalando privilegios, y este trabajo, esta operación, puede durar días o meses. también en caso de que tengamos que hacer copias de endpoints, de copias forenses, también vamos a poder probablemente perder todo lo que tiene que ver con la memoria RAM por un tema de volatilidad, si esa computadora se reinició o se apagó inclusive, ¿no? También hay veces que trabajar con grandes volúmenes de información, como había dicho, por ejemplo, el tráfico o perdón, el log del tráfico de una empresa o una compañía grande puede ser muy grande, ¿no? Estamos hablando del orden de gigas o teras inclusive, entonces también almacenar eso para después hacer justamente un estudio es bastante complejo, ¿sí? Y necesita una infraestructura que no se arma de un segundo para otro. Pero bueno, ¿para qué hacemos? ¿Para qué buscamos toda esta información? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es justamente generar un correlacionamiento de estos logs, tratar de unir un log de firewall con un log de antivirus, con un log de IDS, con un log de acceso, con un EBTX y entender qué pasó, ¿no? Generar esa taxonomía que nosotros íbamos hablando. generar ese diagrama que nos permita ver de forma sencilla qué fue lo que pasó, ¿no? Tenemos un ejemplo de una taxonomía donde, bueno, el atacante a través de internet logra, digamos, inyectar una base de una aplicación, una base de datos de una aplicación y, bueno, obviamente va a atravesar el firewall, logra acceder a un un servidor, un IIS, y a partir de eso también llega a hacer un movimiento lateral y a poder meterse en otro servidor más de otra base de datos. Entonces, de alguna manera eso podría ser una forma de explicar de un modo sencillo cómo podría afectar un ataque, ¿no? Eso es un poco para bajar la idea de cuál es el concepto de la taxonomía del ataque, entender de una forma sencilla cómo fue el ataque. Entonces, ahora que ya hablamos bastante de qué hay detrás de escena, me gustaría contarles al menos tres historias o casos, si hay información que es obviamente sensible que, por supuesto, no puedo divulgar, pero sí voy a mostrar algunas generalidades de algunos casos o historias en las cuales estuvimos trabajando. Estos son incidentes que tuvieron un alto impacto financiero y me tomé la libertad de ponerles algunos nombres y el primero que vamos a hablar es una batalla naval, el segundo es el sindicato desamparado y el tercero, la tercera historia tiene que ver con misión imposible, ¿no? Y van a entender por qué cuando vaya avanzando en los casos, ¿sí? Bueno, el primer caso, la batalla naval, sí, vamos a ir bastante en rápido contando estos casos para que se logre entender de forma al menos general qué fue lo que pasó, ¿no? Cuando hablamos de la batalla naval estamos hablando de un incidente de Beck, ¿sí? Un incidente de Beck, Beck significa Business Email Compromise, es decir, se comprometió un correo electrónico y a partir de eso se generó todo el ataque. Normalmente, cuando uno trabaja en un incidente de Beck, ¿sí? Surgen tres preguntas que son bastante similares, incluso en otros escenarios, ¿no? La primera tiene que ver con cómo se produjo el ataque. ¿Cómo se produjo el ataque? La segunda, que es muy preocupante sobre todo en los incidentes Beck, es identificar si hubo un insider, ¿no? Si alguien de adentro de la compañía estuvo relacionado con este ataque o no. ¿Ok? Y el tercer objetivo es determinar si hubo algún compromiso o cuáles fueron todas las cuentas de correo que fueron comprometidas. ¿Sí? Bien. ¿Qué fue lo que pasó a grandes rasgos en este incidente? Bueno, este incidente empieza cuando personal de comercio exterior se contacta con el área de ciberseguridad ¿sí? Para decir que habían recibido algunos correos extraños y que probablemente se encontraban bajo la modalidad de fraude. ¿Sí? Es decir que a través de algunos correos se habían hecho fraude. Entonces uno pensaría bueno, esto podría ser un phishing, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a investigar un poco más qué fue lo que pasó y demás, bueno, para arrancar no había sido un phishing simple o al menos no hubo ningún correo que pedían digamos credenciales como usuario y contraseña, ¿no? Sino que justamente el incidente va por otro lado. Entonces, sí hubo un análisis de metadatos de los correos intercambiados con el atacante, sí hubo un análisis de la creación de los dominios que se utilizaron, es decir, desde qué dirección se creó, cuándo, si hay algún IP que quedó almacenada, también se analizaron todas las direcciones de correos de la gente que participó de este engaño, ¿sí? Obviamente, gente que fue engañada, no que tuvo que ver con el autor material. También se hicieron análisis de memoria, análisis de forenses, para tratar de entender si hubo algún hackeo en los endpoints o se comprometió una cuenta, ¿sí? En este caso fue algo más parecido a un supply chain attack, pero no quiero espolear, les voy a contar un poco mejor el escenario, ¿no? Básicamente, lo que lograron hacer acá es casi comprar un barco, ¿sí? Esta era una empresa muy grande que trabajaba entrando en determinados barcos, ¿sí? Trayendo determinado material, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene que entrar con un barco, estamos hablando de un barco de 100 metros de largo, No un barquito chiquito, sino un flor de barco donde para entrar al puerto uno necesita un montón de permisos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, era una empresa, el problema surgió entre una empresa argentina y una empresa extranjera, ¿no? Entonces, la empresa extranjera, que era la dueña del barco, le alquiló el barco a una empresa argentina, la empresa argentina le pagó y en algún punto el pago ese nunca llegó, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hubo como un man in the middle, ¿bien? El atacante se puso en remedio de la operación y hablaba de alguna manera con el proveedor del servicio y con la misma forma, o sea, se paraban en el medio, hablaba con el cliente del servicio. Entonces, había una cadena de, no sé, al menos 20 o 30 direcciones involucradas en un hilo de conversación por correo, y obviamente la parte extranjera estaba súper preocupada porque ellos habían dado el servicio, sin embargo, no les había llegado el pago y algo que pasó también es que la empresa argentina había pagado, sin embargo, no le había pagado a la persona correcta. ¿Por qué? Porque justamente el atacante había logrado entrar en ese hilo y había creado dominios apócrifos y a la compañía de Argentina le escribía haciéndose pasar por la compañía extranjera y la compañía extranjera recibía correos de un dominio apócrifo haciéndose pasar por el dominio argentino. Entonces, mentía para ambos lados. ¿Cómo analizamos esto? Bueno, fue un análisis bastante complejo, de hecho, podíamos ver la mitad de la parte porque de hecho podíamos investigar todas las computadoras, todos los dispositivos que estaban vinculados con la parte argentina, pero no con la parte extranjera. Entonces, bueno, era bastante complicado, pero cuando empezamos a ver en algunas cosas notamos que había una dirección que estaba en copia que no tenía que ver ni con la parte interna de Argentina ni con la parte externa. y que justamente era una persona en una empresa muy chiquita que se encargaba de básicamente estacionar el barco. ¿Y por qué estaba ahí? No se sabe bien, pero la cuestión es que esa empresa tenía niveles de seguridad muy bajos. ¿Qué significa esto? De alguna manera no tenían una clave privada de sus correos y de hecho podían digamos de alguna manera se podía cuando empezamos a investigar se podían generar reglas de redirección y que eso fue lo que encontramos y cerramos por ahí un poco la investigación y por dónde había venido el ataque. encontramos que se generaban reglas a nivel del servidor y del ICP no de la cuenta de la persona esta que tracionaba el barquito sino que a nivel de ICP generaba reglas de redireccionamiento y a partir de eso el atacante fue que obtuvo toda esta información de todo este tráfico y ahí se generó los dominios y ahí empezó a generar la estafa. Esta historia tiene muchos puntos en común con las otras historias que vamos a seguir contando. Lamentablemente esto terminó en un litigio bastante caro porque las dos partes hicieron lo suyo uno pagó y el otro aportó el servicio creo que todavía hoy está en una cuestión de juicio internacional. otro caso que me parece interesante y que está muy de moda es el ransomware el ransomware y la doble extorsión este caso está vinculado a un a una entidad financiera de Centroamérica que fue atacada y lamentablemente además de cifrar los servidores además de cifrar muchos impons lo que hicieron además de esto fue empezar a amenazar con publicar información esto es lo que básicamente se llama doble extorsión lo malo de esto es que si se publicó información sensible si se viralizó esta información si ustedes buscan van a encontrar que hubo varios periódicos que escribieron al respecto ¿sí? ¿qué fue digamos un punto en común hubo con el otro con el otro incidente en ambos hubo algunas cuestiones que tienen que ver con seguridad que fallaron ¿sí? en este caso existe la creencia quizá fantasía que un usuario se descarga un correo hace doble clic y se cifra toda la empresa ¿no? esto realmente no es muy común en los escenarios en que hoy vemos en las noticias que empresas fueron cruelmente atacadas en donde cifraron el 90% de sus servidores bueno normalmente no comienza con un usuario que hace un clic ¿no? normalmente comienza con un APT con una operación dirigida con la venta de un acceso ¿sí? y también existe una metodología que es famosa ¿no? el ransomware es decir una vez que uno consigue digo una vez que el ciberdelincuente consigue un acceso lo que hace es comprar un ransomware no lo tiene que pagar simplemente después comparte la comisión con los ciberdelincuentes o con el grupo que armó eso este o incluso también se venden los accesos ¿no? entonces hoy en día es para ser un ciberdelincuente digamos que no hace falta saber demasiado sino simplemente tener dinero porque uno podría en la deep web comprar un acceso o incluso comprar un código malicioso para después deployarlo o liberarlo en toda una entidad pero hay que tener claro es que normalmente cuando una empresa este es hackeada y es vulnerada después finalmente meses o días después se termina ejecutando el ransomware es decir que primero entraron a la empresa en robaron la información que necesitaban pasearon por toda la empresa y después se evalúan si tiraron un ransomware o evalúan si vender el acceso a otra persona o a terceros entonces es común que en una operación donde uno pueda ver distintos uno puede ver distintos actores es decir un grupo se lo pasó al otro y el otro se lo pasó al otro y el tercero recién compró un ransomware y lo ejecutó ¿no? y ese ransomware obviamente está específicamente programado para ese cliente en fin entonces algo que es súper interesante de ver es que muchos muchos actores utilizan más o menos las mismas herramientas ¿sí? Mimikatz en Cobalt Strike WMI Psexec ¿sí? utilizan esas herramientas y de alguna manera se podrían detectar de una forma relativamente sencilla si nosotros estuviéramos monitoreando constantemente este tipo de herramientas ¿sí? bueno el siguiente caso que me gustaría contar tiene que ver con un APT a una entidad financiera y básicamente atacaron explotaron algunas vulnerabilidades que tienen que ver con malas configuraciones y a partir de eso fueron desplazándose con movimientos laterales hasta encontrar algunos administradores algunas personas que tenían determinados privilegios ¿sí? tengan en cuenta que este tipo de investigaciones son complejas normalmente pueden durar más de tres meses ¿sí? los atacantes también lleva tiempo comúnmente en un ataque de este tipo pueden estar fácilmente seis o siete meses saltando y pivoteando por la red ¿sí? y también dan algunas alertas ¿no? en este caso se vio una alerta donde el atacante generó un dump de todo el dominio y bueno y esa alerta no fue tratada de forma debida sino que se lo descartó como una especie de falso falso positivo ¿no? y realmente atacar un entorno de Swift es bastante complejo ¿no? porque son zonas completamente aisladas donde no se puede digamos usar los típicos hacks y hay que usar técnicas bastante nuevas bastante disruptivas ¿no? como para poder entrar tengan en cuenta que los sistemas Swift para hacer transferencias necesitan autorizadores es decir que los ciberatacantes tuvieron que lograr hacerse pasar por cuatro autorizadores al menos ¿no? entonces fue un escenario bastante complejo ¿sí? y por eso también los atacantes se llevaron unos meses en terminar este tipo de ataque ¿no? obviamente cuando hablamos de este tipo de escenarios no estamos hablando de una persona detrás de una computadora en el garage de la casa sino que estamos armando hablando de grupos organizados con skills con exploits con cosas que realmente son de una tecnología bastante avanzada ¿no? ahora bien ¿qué tienen de común estos tres casos? bueno los tres casos produjeron en principio pérdidas bastante grandes a nivel económico ¿no? en el primer caso del del caso del DEC ¿sí? de la empresa del barquito ¿se acuerdan? en la cadena de correos hubo al menos 30 correos con múltiples direcciones que estaban involucrados o sea que se estuvo haciendo todo un análisis en profundidad de toda esa gente que estaba participando en sus dispositivos ¿sí? un impacto de cerca de los 2 millones de dólares más gastos esto terminó en un litigio ¿sí? y algo que es fundamental es que en un momento ¿sí? una de las partes se da cuenta y le dice mirá que este dominio es falso tené cuidado y aún así la persona de finanzas lo pagó ¿sí? no como que dijo esto no es nada raro para mí lo pagó ¿sí? y justamente este tipo de fallos lo vamos a ver reflejado en los 3 casos ¿sí? en la doble extorsión donde se cifraron cientos de endpoints y servidores tuvo un impacto muy fuerte porque esto salió en los medios ¿sí? estuvieron las autoridades declarando incluso en televisión se llevó a juicio y demás hubo un tema más que tiene que ver con la política ¿no? una de las máquinas que se usó para entrar en esa entidad fue una máquina vinculada con un sindicato ¿sí? y por cuestiones de privacidad el sindicato no permitía que se instalaran en soluciones de seguridad para que no los controlen o no monitoreen correos etcétera ¿no? justamente y esa 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 máquina fue la que se utilizó para poder ingresar en la entidad y por otro lado también hay algunos estudios que muestran justamente que esa máquina había estado comprometida y de hecho hay investigaciones que muestran públicamente que estuvo comprometida con una bond desde hace tiempo entonces si esa esa entidad hubiese contado con un servicio quizá de trade intel podría haber alertado ese ese ataque a priori y haberse ahorrado todos estos dolores de cabeza ¿no? y lo mismo pasó con la entidad financiera ¿no? los los atacantes estuvieron mucho tiempo saltando entre computadora y computadora este las soluciones de seguridad estaban bien instaladas sin embargo como saben todos no es garantía de nada y esto es un claro ejemplo pero si hubo una solución de seguridad que alertó y esta justamente esta alerta fue de alguna manera rechazada como falso positivo ¿no? entonces acá también hay que tener muchísimo cuidado en cómo uno este descarta estas alertas ¿no? porque comúnmente nos llenamos de alerta no en el mejor momento sino en el peor momento cuando estamos con un montón de entregas con un montón de proyectos con un montón de cosas y en ese momento justo es cuando aparecen las amenazas y si uno no actúa acorde a la importancia de esa amenaza después puede pagar lamentablemente muy cara las consecuencias ¿no? entonces estos son tres casos que nos hablan un poco de también algo de negligencia y no negligencia en el usuario final sino también negligencia en los administradores de seguridad y esto es un punto que me quiero llevar porque me parece que hay un poco de negligencia no solo en descartar un falso positivo sino también en no darle la importancia que necesita tener el parche de una vulnerabilidad por ejemplo bueno ya para ir cerrando me gustaría ir compartiéndole algunas estadísticas que hablan justamente de este tipo de ataques el 32% de 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 los ataques el vector inicial está vinculado a la fuerza bruta también a la explotación de vulnerabilidades un poco bastante menor ¿no? el 24% el correo malicioso ¿sí? créanme que cuando ataca un grupo organizado realmente no es que te envía el malware sino que te envía algún script o alguna cuestión que por ahí genera alguna puerta trasera pero de ahí hasta que se deploche la amenaza real pasan muchísimo tiempo ¿sí? y también un 3% de las veces es un insider ¿sí? esto es una pregunta que es bastante común también las herramientas que más utilizan o que más usaron durante este 2021 en lo que tiene que ver con gestión mis siguientes herramientas vinculadas a herramientas que utilizan los ciberatacantes ¿no? los ciberatacantes Mimikatz en esta primera PSX-Sec PowerShell y Cobalt Strike ¿sí? son herramientas muy utilizadas tanto bueno de hecho PowerShell también se puede vincular con Cobalt Strike muchas veces vemos que a través de PowerShell van los bitcoins de Cobalt Strike en las industrias atacadas bueno la parte industrial se lleva el mayor porcentaje el 20% casi el 20% se lleva al gobierno 13% entidades financieras y también 13% todas las empresas que tienen que ver con telcos telecomunicaciones donde más se han quejado los las víctimas ¿sí? ¿qué tipos de incidentes donde hubo más quejas? obviamente el ransomware como todos saben hoy en día es una de las amenazas más activas ¿sí? por un modelo de negocio y también porque genera mucho ruido cuando una empresa se infecta en la fuga de información data leak el 15% y intrusiones y para ya sea APT o lo que sea se lleva un 10% respecto a la detección bueno más de la mitad de la de la gente recién se entera que tuvo un incidente luego que lo impactó ¿no? en el caso de un ransomware bueno obviamente que uno se va a enterar ahora cuando tuvimos un APT y tuvimos fuga de información realmente es un poco más complejo ¿no? de darse cuenta y de hecho solo el 32% de la gente o de las empresas se entera antes de que genera un impacto grave ¿no? y en cuanto el tiempo de remediación bueno el 37% de las empresas dice que tarda meses en recomponer esa situación que generó el incidente el 36% tarda semanas algo curioso es que el 20% tarda horas lo hace muy rápido ¿sí? y un bajo porcentaje lo hace en el orden de días ¿bien? bueno y ahora sí para ir cerrando me gustaría compartirles este algunos mandamientos para en la gestión de incidentes que tienen que ver con tratar obviamente de mitigar todo el impacto que tienen el primero tiene que ver con identificar cuáles son los aspectos críticos o mejor dicho los activos más críticos o que están bajo alcance de normativa ya sea PCI Avesdata BCRA ¿sí? tendríamos que tener bien identificados cuáles son esos recursos también identificar cuáles son los usuarios críticos ¿sí? no simplemente administradores eso es otro ejemplo pero usuarios críticos por ejemplo podría ser alguien de finanzas que tiene la capacidad de generar pagos de cambiar redireccionar pagos transferencias y demás los usuarios administradores también hablamos de path management implementar un programa de gestión de vulnerabilidades establecer de una forma clara cuáles son los incidentes críticos para poder escalar y de alguna manera llegar a decir bueno esto es para teléfono rojo llamen al CECIR tenerlo bien claro en qué punto es necesario porque de un incidente banal o sencillo se puede convertir rápidamente en un incidente crítico también contar con el uso de playbooks suele acortar y reducir los tiempos de respuesta tener un playbook significa tener una receta de alguna manera rápida y sencilla para responder ante un tipo ante una amenaza típica no sé un ransomware tal un troyano tal bueno hay que hacer esto 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 y esto eso sería un playbook a grandes rasgos automatizar acciones con el CIEM es fundamental diseñar e implementar por supuesto un plan de gestión de incidentes e incluso generar simulaciones a ver si esto está funcionando o no y por último establecer niveles en DCLA tiempos de respuesta mínimos para escalar de un nivel al otro como conclusión para ir cerrando me gustaría encerrar con este concepto que el usuario final mayormente no es el único culpable sino que a veces nosotros desde seguridad estamos fallando quizá en la awareness quizá en la concientización que no están llegando de forma efectiva pero también estamos fallando en el manejo de cómo los tiempos en cómo tardamos en cuánto tardamos en cerrar una vulnerabilidad que ya está conocida y de hecho explotada entonces los invito a conectarnos y a compartir distintos indicadores de compromiso compartir experiencias y por supuesto de esta manera vamos a lograr tener un ecosistema mucho más seguro para todos bueno y por último no me quería olvidar de agradecer a toda la gente del Banco Galicia que me invitó a formar parte de este Cyber Finance a los chicos de la Eco Party y bueno también a la gente de Modo que me dio un par de horas para poder generar esta charla así que a todos muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes y 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